Se llena mi corazón de orgullo por mi envigado, por mi envigado Juntos cantamos, una ciudad que trabaja por lo social La gente unida que suma, que suma Juntos sumamos, por envigado Siempre unidos, es que juntos avanzamos Hola, bienvenidos a esta emisión de Juntos sumamos, por envigado Sean todos bienvenidos, reiteramos entonces la invitación para que todos los miércoles a las 6 de la tarde Ustedes se conecten a Tele Envigado para que escuchen, para que vean lo que está sucediendo al interior de la administración municipal Faltando pocos días, pocos meses para entregar entonces este gobierno El alcalde Braulio Espinosa Márquez sigue trabajando hasta el final del día para cumplir con ese plan de desarrollo 24-7 trabajando para todos los envigadeños Para entregar obras, recordemos que durante estos dos meses El alcalde estará entregando más de 43 obras para beneficio de todos los envigadeños Y eso se hace obviamente con trabajo, trabajo conjunto Trabajo con todas las dependencias Y aquí semana a semana les contamos precisamente los avances de las mismas Recuerden nuestra cita, miércoles a las 6 de la tarde Por Tele Envigado, esto es Juntos Sumamos por Envigado Llega la nota positiva de la semana en Juntos Sumamos por Envigado Y la nota positiva de esta semana es la rendición de cuentas a la gestión Y la garantía de los derechos de niñas, niñas, adolescentes, jóvenes Para este periodo 2020-2023 Estuvo a cargo del alcalde Braulio Espinosa Márquez En compañía de la gestora social Erika Sierra Quiroga Rindieron entonces cuentas a la comunidad envigadeña Sobre la gestión y garantía de estos derechos De los más pequeños y de los más jóvenes Se llevó a cabo entonces este fin de semana La rendición de cuentas por parte del alcalde Braulio Espinosa Márquez Y hay que resaltar pues el trabajo que se viene haciendo En pro de este gremio Que también hace parte de nuestra ciudad señorial Se rindió cuentas, se presentó balanza de gestión Para los más pequeños y para los adolescentes Por parte del alcalde Recuerda visitar las redes sociales de nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez En Instagram, Twitter y Facebook Lo encuentras como arroba Braulio E. Márquez Revisemos las redes sociales del alcalde Recuerden que la invitación es para que visiten las redes sociales institucionales Y también las del alcalde En la cuenta X aparece así Braulio E. Márquez Las publicaciones, las últimas son las siguientes En el comité electoral Revisamos la logística para la jornada de votaciones de este domingo Los controles a la publicidad electoral Los planes de movilidad y seguridad Entre otros Invitamos a la comunidad a vivir una jornada con respeto y en paz También ha dicho el alcalde se realizó la rendición pública de cuentas Sobre la garantía de los derechos de infancia, adolescencia y juventud Un espacio en donde expuse los programas, obras y acciones Que hemos sumado en beneficio de estas poblaciones Otra de las publicaciones, la construcción del nuevo bloque de la IUE Presenta un avance del 82% Institución Universitaria de Envigado Este proyecto de más de 9.000 metros cuadrados Contará con nuevas aulas, teatro auditorio, sala de conciliación, cámaras GESEL y parqueaderos También la última publicación de esta semana del alcalde Hicimos seguimiento a la reconstrucción de las piscinas en el Polideportivo Sur de Envigado Un proyecto que además incluirá Sistema eléctrico y calefacción Andenes, reconstrucción de las graderías Urbanismo, cubierta, baños, tienda e iluminación Fueron las últimas publicaciones Recuerden visitar nuestras redes sociales En Juntos Humamos por Envigado Recuerda visitar las redes sociales de nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez En Instagram, Twitter y Facebook lo encuentras como Arroba Braulio E. Márquez El personaje de la semana ya está con nosotros En Juntos Humamos por Envigado Y vamos a hablar hoy de seguridad Recuerden que todas las semanas estamos haciendo un pequeño balance O rendición de cuentas con cada una de las dependencias de las secretarías De Juntos Humamos por Envigado Hoy el tema va a ser seguridad Cómo estamos en materia de seguridad Logros obtenidos Estrategias implementadas precisamente durante este gobierno Y cómo vamos a cerrar en cuanto al cumplimiento del plan de desarrollo Y su porcentaje de cumplimiento Obviamente Jairo Jiménez López es el director de seguridad en Envigado Director, bienvenido Muchas gracias Luis Es un placer de poderles acompañar en esta tarde Ustedes vienen cumpliendo con un plan de desarrollo Planteado desde el inicio de este gobierno Por el señor Braulio Espinosa Márquez ¿En qué porcentaje de cumplimiento está hoy ese plan de desarrollo? Podríamos establecer que estamos por encima del 95% Son unas pocas cosas que nos faltan Por terminado en lo que culmina este gobierno Especialmente pues unos sistemas de oralidad Pero realmente todo el programa Tiene las metas de cumplimiento Que hasta el momento se han efectuado en un 100% De todas esas metas, iniciativas, programas ¿Cuál fue el logro más sorprendente para el municipio de Envigado en materia de seguridad? Si usted me permite son muchos los logros Arranquemos por la parte rural Y es poder contar hoy con una de las subestaciones de policía más moderna en todo el país Que está ubicada para fortalecer la seguridad en toda la vereda Perico, Pantanillo y Las Palmas Adicionalmente se está terminando con un convenio con la gobernación de Antioquia La instalación de ocho cámaras de seguridad en la zona Que no tenía estos tipos de elementos tecnológicos sobre estas veredas Y la ampliación de la red de la fibra óptica hasta Las Palmas Entonces en el campo rural pensaría que es de lo más importante Y la contención del delito que se hace sobre esa zona A nivel de sector urbano pues hay una ampliación bien importante en el número de cámaras de seguridad Unas cámaras de 360 grados Una buena noticia es que ahora a final de año vamos a instalar otras 21 cámaras En toda la zona urbana Que esto pues nos ayudará a fortalecer los temas de seguridad Adicionalmente pues el fortalecimiento que se le ha dado siempre Y el apoyo a la Policía Nacional frente a elementos tecnológicos Que permiten hacer detención del delito Podríamos hablar igualmente pues una reducción importante En temas como el hurto a automotores, hurto a residencias Y una muy muy especial que es el principal indicador de seguridad Que es la contención del homicidio Nosotros creo que es el municipio del área metropolitana Y creo que gran parte del país con una tasa demasiado baja en temas de homicidio No llegamos ni al 2% Mientras que la tasa está en 23 homicidios por cada 100.000 habitantes Nosotros no llegamos siquiera al 2% O sea nosotros tendríamos que tener alrededor de 45, 50 homicidios en el año Para estar dentro de la tabla Y tenemos una reducción importantísima No llegamos ni siquiera al 2% La ciudadanía ha sido importante precisamente para la reducción de algunos delitos En la ciudad de Envigado ¿Cuál es el llamado que se le hace a la ciudadanía para esta última temporada del año? Que es la de diciembre, que es donde más disfrutamos y más salimos a las calles Sí, la ciudadanía realmente creo que es un factor fundamental Porque siempre se ha hablado en esta administración que la seguridad es una triada Donde es la policía, donde es la administración Pero un factor fundamental es la población Nosotros tenemos más de 80, perdón, 90 grupos de chat de seguridad En todos los barrios de Envigado y en la zona rural Donde nos están informando constantemente cualquier problemática que se presente En torno a delincuencia, consumo de microtráfico, etc. Entonces, sea la oportunidad para agradecerle a todo el municipio, a toda la ciudadanía Porque ha sido fundamental el apoyo de la comunidad en los factores de seguridad Este fin de año, lógicamente, ya tenemos planteada toda una estrategia Arrancamos con toda la jornada electoral del próximo 27 de octubre Y adicionalmente se nos viene toda la fecha de Halloween La inauguración del alumbrado navideño Y toda la temporada de fin de año, inicio de año Ya con el comandante de estación se tiene planificada toda la estrategia Y esperamos que podamos finalizar un año completamente tranquilo, en paz Y en unidad familiar, como sí tiene que ser ¿Cuál fue el logro en materia de seguridad más difícil de alcanzar, pero que finalmente se cumplió? Mire, en materia de seguridad es muy complicado todo Yo pienso realmente que tiene que ser el homicidio Porque mientras en los otros municipios hay una cantidad demasiado grande En tema de este tema, pues nosotros hemos logrado reducir el tema del homicidio Y hay uno que es muy general, que es el hurto de motocicletas Que a nivel metropolitano en Medellín se roban 25, 30 motos diarias Entonces ha sido un tema bastante complejo Pero digamos que lo hemos logrado controlar Y el hurto a residencias, también tenemos una importante reducción en el municipio Cuando se nos venía incrementando Entonces pienso que con el esfuerzo de la policía, la administración y de la comunidad Pues hemos logrado mantenernos en un equilibrio frente a los temas delictivos Director, llamados de atención, si cabe la expresión o reglamento Que se pueda imponer en este momento para el municipio de Envigado En materia de seguridad para dos fechas que son muy importantes Uno, el 29 de octubre, el día de las elecciones Dos, el inicio de la Navidad Yo diría uno, no dar papaya Total, total Se les ha insistido que esto tiene que haber una cultura de autocuidado Es no sacar los celulares a las calles Si vamos a un concierto no hay necesidad de llevar un celular A un lugar donde van a haber 15, 20 mil personas No dejar las residencias solas O por lo menos dejarlas encargadas En las temporadas navideñas no estar mandando fotos Donde les estamos diciendo a la gente Vean, mi casa está sola porque nosotros estamos en Cartagena Es en medidas de autocuidado Yo creo que en la medida que la comunidad nos colabore con eso Pues vamos a terminar un periodo de cuatro años Que ha sido bien importante en materia de seguridad Y en materia de logros Director, ¿con qué van a cerrar este año y este gobierno En materia de seguridad en el municipio? Estamos cerrando específicamente con la instalación del circuito alterno de televisión en Palmas Y estamos cerrando también con la instalación de 24 cámaras adicionales de 360 grados Y un sistema de oralidad en el tema de las inspecciones Y todo un plan a nivel de convivencia en materia de control de pólvora En materia de prevención, en materia de fomento a la no violencia intrafamiliar Entonces los temas de seguridad y convivencia pues se empieza pero nunca se termina Tiene que haber una constante porque estas temporadas por las fiestas Y por las situaciones que se presentan pues tienden a tener algún tipo de incremento Pero dependemos que nuestra Policía Nacional, nuestro Ejército, nuestros organismos de seguridad Pues actúen en coordinación con la Administración Municipal Para hacer un adecuado control en todos estos temas Él es el Director de Seguridad de la Secretaría de Seguridad del municipio de Envigado Entregando un pequeño balance de gestión o rendición de cuentas De lo que fue el trabajo al interior de esta dependencia Nosotros continuamos aquí en Juntos Sumamos por Envigado Recuerda visitar las redes sociales de nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez En Instagram, Twitter y Facebook lo encuentras como arroba Braulio E. Márquez Resaltemos las noticias más importantes de la semana En nuestro resumen informativo de Juntos Sumamos por Envigado Y en nuestro resumen informativo de la semana Debemos resaltar precisamente la iniciativa del alcalde Braulio Espinosa Márquez Al lado de la gestora social Erika Sierra Quiroga Ellos este fin de semana rindieron cuentas a la comunidad envigadeña Sobre la gestión y la garantía de los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes Del periodo 2020-2023 Desde la administración, juntos Sumamos por Envigado Seguimos comprometidos con la infancia, la adolescencia y la juventud Y fue por eso que se llevó a cabo precisamente esta iniciativa El Museo a Cielo Abierto Casa Ángel sumará a la conservación de la historia de Envigado El alcalde Braulio Espinosa Márquez realizó el inicio de obra del proyecto museográfico Casa Ángel, un espacio que preservará la cultura y la memoria de las primeras casas de nuestro municipio Este espacio exaltará la historia envigadeña para que los turistas, visitantes Y la comunidad en general puedan conocerla y disfrutarla Ahí estuvo entonces el alcalde acompañado de algunas secretarias de despacho De algunos integrantes de su gabinete Para que obviamente pudieran entonces hacer entrega a la comunidad de esta obra También invitación de acuerdos de pago Si eres contribuyente y te encuentras en Mora Con el pago de tus impuestos es la oportunidad para aprovechar Estas facilidades de pago que presenta hoy la Secretaría de Hacienda Un 20% de cuota inicial en el acuerdo de pago 0% sin intereses de financiación a 12 cuotas Y un 1% de intereses de financiación mensual a más de 12 cuotas Si eres contribuyente y te encuentras en Mora con el pago de tus impuestos Pues debes asistir a la jornada 24 y 25 de octubre En el pasaje de la alcaldía desde las 7 de la mañana y hasta las 5 de la tarde Fue la jornada que se vivió durante esta semana Para que usted contribuyente pueda adquirir Pueda acceder a esos descuentos que está haciendo en este momento La Secretaría de Hacienda Es la oportunidad para aprovechar entonces estas facilidades de pago Que presenta la Secretaría de Hacienda Y por eso pues se hizo en la ciudad señorial esta jornada Para que usted estuviera bien informado La institución universitaria de Envigado hace historia Como la primera institución de educación superior pública En todo el país se recibió la certificación ISO En sistema de gestión de organizaciones educativas Mucha atención que esta certificación no sólo reconoce las competencias Y buenas prácticas Sino que también asegura un servicio educativo de alta calidad Y respalda también la estrategia institucional Para atender las necesidades educativas especiales Y diversas de personas en situación de discapacidad O con desarrollos cognitivos particular Ahí está entonces la foto del alcalde Braulio Espinosa Márquez La foto de la rectora Y pues de todas las personas que tienen que ver Con esta certificación que recibe la institución universitaria de Envigado Estos fueron los hechos más destacados esta semana Y juntos sumamos por Envigado Recuerda visitar las redes sociales de nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez En Instagram, Twitter y Facebook lo encuentras como Arroba Braulio E. Márquez Llegamos al final de Juntos Sumamos por Envigado Recuerden que hoy hablamos de seguridad De cómo están las cifras de seguridad precisamente en nuestro municipio Cada semana estamos haciendo un pequeño balance de gestión Una pequeña rendición de cuentas con cada una de las dependencias Esta semana fue la Secretaría de Seguridad la que presentó Esa rendición de cuentas a todos ustedes los envigadeños Nuestra cita los miércoles a las 6 de la tarde por Tele Envigado Hasta la próxima Se llena mi corazón de orgullo por mi envigado Por mi envigado Juntos cantamos Una ciudad que trabaja por lo social La gente unida que suma, que suma Juntos sumamos Por Envigado Siempre unidos Siempre unidos Es que juntos Avanzamos